Es un descuido del dolor Es un aullido del amor Que vaga en cueros Pa' donde vaya el corazón Una mirada sin saber Un escondrijo de pasión Entre los dedos Pa' donde vaya a ser canción La voz ahogada en un suspiro Tragando lluvia A medio tranco de otro abismo Apresurando a la memoria Que escupe babas A medio vaso de las borras Y el destino Es un resoplo del vagual Es un poema de Manuel Besando a Amanda Pa' donde vaya a ir la piel Una moneda sin pulir Es un racimo de uva miel Cortando el viento Pa' donde vaya a ir la piel La voz ahogada en un suspiro Tragando lluvia A medio tranco de otro abismo Apresurando a la memoria Que escupe babas A medio vaso de las borras Y el destino Es un resoplo del vagual Es un poema de Manuel Besando a Amanda Te recuerdo Amanda Te recuerdo Gracias.